El Cardenal Cañizares visitó la Residencia de Personas Mayores San Antonio de Benajever, una visita con la que se clausuraron los actos conmemorativos del 40 aniversario de la entidad. Tras conocer la historia de la residencia regida por la Fundación Canónica San Antonio de Benajever, perteneciente a Cáritas Diocesana de Valencia, el Cardenal Cañizares recorrió las instalaciones del centro y bendijo un nuevo comedor y un pabellón de habitaciones. También bendijo una habitación destinada a dignificar y acompañar en sus últimos días a las personas en tránsito, favoreciendo el acompañamiento de su familia en la intimidad. El Cardenal expresó su alegría por compartir el Día del Mayor con todos los residentes, así como el día en el que se inicia el mes misionero. También agradeció a todos los trabajadores y voluntarios su labor y mostró su apoyo y cercanía con la residencia, sus proyectos y su futuro. El arzobispo recorrió las instalaciones acompañado por el director de la residencia, José Sancho Tello, el vicario episcopal de Acción Caritativa y Social, José María Taberner, el director de Cáritas Diocesana, Nacho Grande, el alcalde de la localidad, Enrique Santa Fosta, y el párroco, José Ignacio Llópez. La residencia cuenta en la actualidad con 44 trabajadores y 53 voluntarios. Nació como fruto de la obra social de la Iglesia a través de Cáritas Diocesana, con la finalidad de atender a las personas mayores sin familia y sin recursos. Una inquietud a la que se sumó la Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Cuenta con 68 plazas concertadas con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y otras 10 plazas sociales, subvencionadas por la Fundación San Antonio de Benajéber. Estas plazas están dirigidas a personas mayores dependientes, con escasos recursos y con una situación social y familiar que les impide proveerse de los cuidados y atenciones que precisan para llevar una vida digna. Gracias por ver el video.